Hola, muy buen día tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es María Eugenia y te voy a estar mostrando el adelanto para la siguiente semana de la tienda de Walgreens. Estas ofertas que te voy a mostrar van a iniciar este próximo 13 de agosto y van a terminar este próximo sábado 19 de agosto. Así es que si quieres saber cuáles son esas ofertas, recuerda que solamente aquí en este canal utilizamos cupones digitales. Quédate para que veas este video. Vamos a continuar con muchas ofertas que esta semana tenemos todavía disponibles, así es que van a continuar la próxima semana. Si tú ya las hiciste y utilizaste los cupones digitales para estas ofertas lo más probable es que ya no los tengas disponibles, pero si no las has hecho vamos a revisar si todavía tienes los cuponcitos. Los productos de Gillette, Allspice y Secret van a estar en la oferta de que si compras tres te van a estar imprimiendo cinco dólares en un Register Reward. Los productos van a estar a dos por trece dólares. Aquí la idea es comprar tres. Adicional para estos productos tenemos cuponcitos digitales. Para los productos de Secret tenemos cuatro dólares de descuento cuando compras dos productos. Adicional para los productos de Gillette tenemos cuponcitos digitales. Tenemos un cupón digital de cinco dólares cuando compras tres productos y ese cuponcito de cinco en tres también está disponible para los productos de Secret ya sea que compres tres Gillette o tres Secret o también tenemos otro cuponcito digital de dos dólares cuando compras un producto. El que te va a convenir es el de cinco en tres así es que a este si le vas a dar clip. Y aquí está el cupón digital de los productos de Allspice que también hay cupón de cinco dólares cuando compras tres productos. Recuerda que esta oferta participa en Gillette, Allspice o Secret. Si tú utilizaste algún cupón de estos productos tienes opciones para adquirir los demás productos. Adicional los productos que te acabo de mostrar algunos tienen reembolso en la aplicación de iBoda. Reembolso para los productos de Secret es cuando compras dos te van a estar reembolsando únicamente dos dólares pero también tenemos un reembolso para los productos de Allspice. Para los desodorantes de Allspice tenemos un reembolso límite de cuatro productos de dos dólares por cada uno de ellos. Así es que tú estás llevando tres productos de Allspice y es los que vas a comprar te van a estar reembolsando seis dólares mejor que el reembolso de Secret. Para los productos de Gillette no hay reembolso en la aplicación de iBoda pero sí tenemos excelente reembolso para los productos de Allspice que son los desodorantes. Así es que te voy a hacer la oferta con estos productos si tú quieres comprarlos esta semana o la próxima que de hecho como te digo esta oferta todavía está disponible esta semana. Entonces serían 13 dólares entre estos son por dos 13 dólares por dos vamos a estar agregando el tercero que serían 6.50 en tus tres productos de Allspice se te hace el total de 19 dólares con 50 centavos. Descontamos cupón digital de 5 dólares si no lo utilizaste esta semana. Nuestro total a pagar en cualquier recompensa serían 14 dólares con 50 centavos pero que vamos a recibir por parte de la tienda 5 dólares en Register Award por comprar tres productos. Adicional a la aplicación de iBoda nos va a estar regresando 2 dólares por cada uno así es que nos va a estar regresando 6 dólares haciendo nuestros tres productos de desodorante de Allspice por 3 dólares con 50 centavos o cada uno de ellos por un dólar con 16 centavos. Productos de Crest y Oralbe van a estar entre 3 y 4 dólares. Este es el mejor precio que podemos nosotros ver en una oferta de estos productos. Adicional si compras dos te va a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Award. Todas las ofertas que te impriman Register Award se tienen que hacer en la tienda. Si nosotros llevamos productos de 3 dólares vamos a hacer la cuenta. No hay cupones. Los cupones que teníamos creo que ya se los gastaron esta semana. Si no te los has gastado y todavía estarían disponibles pues vamos a contemplarlos. Serían 3 dólares por cada uno. La oferta es compra 2. Así es que por 2 sería el total de 6 dólares. Comúnmente siempre tenemos ya sea un cupón para una pasta de 1 dólar y un cupón para cepillo dental de 1 dólar. Vamos a contemplar 2 dólares de descuento. Así es que descontando un supuesto 2 dólares de descuento. Nuestro total a pagar serían 4 dólares pero que vamos a recibir. Vamos a recibir 4 dólares por comprar dos productos haciendo nuestra oferta totalmente gratis si llegamos a tener algún cupón para cada producto que participe en los productos de 3 dólares. Aquí te voy a estar mostrando este es un como anuncio que tenemos en el circular. Este dice que vamos a ganar 10% más de rewards en productos seleccionados a partir de agosto 18 hasta agosto 20. No sé nada más de esto solamente lo estoy viendo aquí en el circular. No tenemos opción de ver qué es lo que nos está ofreciendo, cuáles son los productos que van a calificar, pero esta es muy buena opción. Considero que igual nos pueden poner un PER como la hace dos semanas para nosotros aprovechar este 10% en productos seleccionados. Siguiente oferta que vamos a tener y creo que esta yo sí la voy a descartar porque ya van varias veces que esta oferta de Colgate nos da Registro Reward y no simplemente esta semana en semanas pasadas la la Catalina que imprime Colgate no me quiere pasar. Entonces si muchos cajeros la pueden poner manual, pero tampoco no me gustan darles ahí rogando verdad para que lo pongan manual, pero es una Catalina que falla constantemente. Así es que bueno, te comparto la oferta. Los cupones que teníamos disponibles yo ya los utilicé. No sé si vayan a estar disponibles si no los usaste esta semana para la próxima semana. Estos productos van a estar de 4 a 5 dólares. Oferta comprados te va a estar imprimiendo 5 dólares en un Registro Reward. Si tú todavía tienes esos cupones disponibles y quieres hacer la oferta, a pesar de que esa Catalina está fallando y no te la acepta el sistema, en tus dos productos de 4 dólares se te hace el total de 8 dólares. Descuentas cupón de un dólar para pasta dental y existe otro de un dólar para enjuague bucal, perdón, para cepillo dental. Sí me parece que cepillo dental y enjuague bucal. Serían 6 dólares a pagar, pero te regresan 5 dólares por parte de la tienda, siendo tus dos productos por un dólar o 50 centavos cada uno de ellos. Esta oferta la puedes pagar con cualquier recompensa ya que te está imprimiendo Registro Reward y solamente se hace en tienda. Otro de los productos que van a estar en oferta para la próxima semana son los jabones de manos de Safeguard. Estos productos dicen que van a estar a 2 por 5 dólares. Adicional, si compras 4, te va a estar imprimiendo 4 dólares en un Registro Reward. Esta oferta por sí sola la tienes que hacer en la tienda y puedes pagar con cualquier recompensa. Vamos a estar comprando 4 productos. En 4 productos se te va a hacer el total de 10. No hay cupones disponibles. Puedes aquí agregar cualquier Registro Reward o puedes pagar de tu bolsa esta cantidad o en Walgreens Cash Reward. Pero que vas a recibir, recibes 4 dólares en un Registro Reward por parte de la tienda, haciendo tus 4 productos de Safeguard de jamón para manos por 6 dólares o cada uno de ellos por un dólar con 50 centavos que no se me hace para nada mal el precio ya que son botes grandes. Siguiente oferta que te voy a comentar. Creo que esta también está esta semana. Dice que si compras dos productos de Secret o All Spice en spray van a estar a 14 dólares. Pero la oferta también dice que si vas a estar comprando 4, te va a estar imprimiendo 4 dólares en un Registro Reward o la tienda de Walgreens. Esta oferta se tiene que hacer en tienda y puedes pagar con cualquier recompensa. Adicional, estos productos de Secret y también los de All Spice tienen cupones disponibles. Tenemos cupones disponibles para los productos de Secret de 4 en 2 y tenemos un cupón que también está disponible para Secret y All Spice de 3 dólares cuando compras un producto. Adicional, tenemos reembolso de la aplicación de Ivora de 4 dólares de regreso cuando compras dos productos de Secret. Así es que cómo nos quedaría la oferta. Creo que hubo un error en estos productos, pero la verdad no sé exactamente cómo estuvo con Ivora. Pero bueno, vamos a hacer la oferta como se debe de hacer. Sería llevar 4 productos. En 4 productos se te hace el total de 28 dólares. Vamos a estar descontando cupón de 4 en 2 para los Secret y de 3 en 1. Sí me parece que era el de 3 en 1. A ver, vamos a ver. Sí, 3 en 1. Así es que descontamos 3 en 1. Tu total a pagar con cualquier recompensa serían 21 dólares. Esto sería antes de impuestos. ¿Qué vas a recibir? Por parte de la tienda vas a estar recibiendo 4 dólares en Register Award por comprar 4 productos y adicional la aplicación de Ivora te va a regresar 4 dólares por comprar dos productos de Secret. Haciendo tus 4 productos por 13 dólares dividido entre cada uno de ellos, cada producto de Secret te costaría por 3 dólares con 25 centavos. Siguiente oferta que te voy a mostrar es en los productos de Gillette para afeitar. Estos productos van a estar en una oferta de que si compras dos, te van a estar imprimiendo 4 dólares en Register Award. Esta oferta la tienes que hacer en tienda y puedes pagar con cualquier recompensa. Adicional, compra uno el siguiente a mitad de precio. Los productos que están apareciendo aquí son estos productos que son los más económicos. Estos de 3.99. Como viste, tenemos un cupón digital de 2 dólares, pero va a vencer para la próxima semana. Ya no va a estar disponible. Así es que bueno, vamos a estar viendo estos productos que tenemos aquí disponibles de 3.99. Compra uno el siguiente a mitad de precio. Serían 3.99 por uno. El siguiente te va a costar 1.99 que es a mitad de precio. En los dos productos se te hace un total de 5 dólares con 98 centavos. Esto lo puedes pagar con cualquier recompensa, pero vas a estar recibiendo por parte de la oferta de la semana 4 dólares en un Register Award. Haciendo tus dos productos por un dólar con 98 centavos o cada botellita de crema para afeitar por 99 centavos. Siguiente oferta vuelven los productos de Bounty. Estos son los de dos rollos. Ya sabemos que estos sí están calificando para la Catalina de gasta 20 del P&G, pero no sabemos si no la vayan a imprimir porque ya saben cómo andan de celosas las máquinas de Catalina junto con los de Catalina Marketing que no nos han dado alguna Catalina de este de gasta 20. Esta semana sí estuvieron dando la de Olay, pero pues los de Bounty no. Así es que bueno, nuevamente van a estar activos estos productos de Bounty de dos rollos. Estos califican para la oferta de gasta 20 y te imprimen 5 dólares en Register Award. Adicional, si compras 4 productos te va a estar imprimiendo 5 dólares en un Register Award por parte de la tienda. Estos productos van a tener el precio de 5 dólares con 49 centavos. Te voy a hacer la oferta con productos de Bounty porque son los que nos regresan la Catalina del P&G. 5.49 por 4 se nos hace el total de 21 dólares con 98. Ya juntaste los 20 dólares que nos pide P&G y adicional ya estás comprando tus cuatro productos de la oferta de la semana. ¿Qué vamos a descontar? No hay cupones disponibles para estos productos, pero nosotros vamos a estar pudiendo utilizar cualquier recompensa, ya sea Walgreens Cash o Register Award. ¿Qué vamos a recibir? Recibimos 5 dólares por parte del P&G por gastar 20 y recibimos 5 dólares por parte de la oferta de la semana de la tienda de Walgreens, haciendo nuestros cuatro paquetes de Bounty por 11.96 o cada uno de ellos por 2 dólares con 99 centavos. Siguiente oferta que te voy a comentar son esos productos de Gain. Estos productos de Gain no dan la Catalina de gasta 20 en productos del P&G de 5 dólares, pero si participan en el gasta 30 que es solamente oferta digital, pick up de Walgreens y P&G, de gasta 30 recibe 10 dólares en Walgreens Cash. Pero si no quieres hacer esas dos ofertas, esta oferta es de únicamente compra dos productos y te van a imprimir 4 dólares en Register Reward. Esta oferta la tienes que hacer solamente en tienda y puedes pagar con cualquier recompensa. Los productos tienen precio de 9 dólares con 99 centavos, participan, de hecho toda esta semana también ha estado disponible esta oferta. Tenemos cupones disponibles para el detergente líquido de 2 dólares en un producto y también para los productos de POTS que tienen también 2 dólares de descuento en un producto. Así es que sería comprar uno de POTS y un detergente líquido en tus dos productos que cuestan 9.99. Se te va a hacer el total de 19 dólares con 98 centavos. Descuentas cupón de 2 digital para el detergente líquido y descuentas 2 dólares de los POTS. Haciendo tu producto por 15 dólares con 98. Esto sería pagarlo con cualquier recompensa, pero por parte de la tienda te van a estar regresando 4 dólares en Register Reward por comprar dos productos. Haciendo tus dos productos después de esta recompensa por 11 dólares con 98 centavos. Dividido en cada uno de ellos, cada producto de Gain te va a costar por 5.99 y estos son los productos grandes. Volvemos a esta oferta que la verdad ya es así como parecemos discos rayados. Ya no quiero estresarte tanto con estos productos, pero bueno, si tú todavía quieres darle rienda suelta a estas ofertas de Cascade y de Down, aquí te las voy a estar planteando. Productos de Cascade tienen un precio de 5 dólares con 49 centavos para la próxima semana. Compra 4, te van a estar imprimiendo 5 dólares en un Register Reward. Estos productos estaban combinando con los productos de Down, que estos son los que estaban en... no me recuerdo si eran estos los spray o eran estos. La verdad ya estoy súper confundida con estos productos. Pero bueno, estos productos te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward. Teníamos cupones, pero pues ya se acabaron esos cupones. También producto que va a estar en oferta son los productos de Down. Estos productos de Down cuestan 3 dólares con 99 centavos. Compra 4, te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward. Estas ofertas ya casi no las sabemos de memoria, así es que bueno, los productos de Down sabemos que sí califican para la oferta de gasta 20, solamente que pues hay que empezar así como que a buscar nuevamente, a ver cuáles son los que nos van a dar esa recompensa nuevamente. Otro de los productos que también van a estar en oferta, compra 4, recibe 4 dólares en un Register Reward, son los productos de Down Power Wash. Estos productos de Down 4.99 van a tener de costo, pero estos productos recuerda que también están imprimiendo la Catalina de 20. Bueno, vamos a ver la próxima semana, porque ya saben que Catalina dice una cosa, P&G dice otra y Walgreens dice otra. Así es que también estos productos de Down, que decíamos que los de Patito estaban imprimiendo, estos productos de 5 dólares con 89 centavos, también participan para la oferta de gasta 20. Adicional, compra 4, recibe 5 dólares en Register Reward. Ahora, estos Down los más grandes van a estar dando más Register Reward. Si te fijas, los demás van a imprimir 4, 4 y 5. Los Cascade van a imprimir 5. Así es que fíjense, aquí en Cascade va a ser Cascade, Febris y Swiffer. Así es que, bueno, otra vez, listas para la próxima semana con dolores de cabeza de Down, Cascade, Swiffer y también Febris. Creo que, a ver si las tiendas ya están otra vez surtidas, porque con estas ofertas nuevamente vamos a ir a arrasar. Nuevamente vamos a tener las bolsas para la basura. Estas son pequeñas y medianas. Estos son los paquetes de 30 y también de 18. Van a estar en el precio de 1 dólar con 99 centavos. Y no se te olvide este producto de Walgreens, que es el papel higiénico, papel de 4 rollos. Esta oferta también va a estar por 1 dólar con 99 centavos. Esos productos van a tener los de papel de baño. La oferta hasta el 26 de agosto. Y las bolsitas de plástico de basura solamente la próxima semana por 1 dólar con 99 centavos. Productos de Febris. Aquí dice Febris Air, Febriser y Spray. Estos productos van a estar a compra 4 y te van a estar imprimiendo 4 dólares en Register Reward. Estos productos van a tener el precio de 3 dólares con 99 centavos. Estos productos de Febris también califican para la oferta de gasta 20. Así es que no vemos cuponcitos disponibles para la próxima semana. Quizás nos van a estar agregando cuponcitos. Pero estos productos serían 3.99 por 4. Se te hace el total de 15.96. Si no tuviéramos cupones, podemos pagar estos productos con cualquier recompensa. Y recibimos por parte de la tienda y oferta de la semana. Recibimos 4 dólares en un Register Reward. Haciendo tu oferta por 11.96 o cada uno de ellos por 2 dólares con 99 centavos. Siguiente oferta que te voy a estar comentando es de productos PayperMate y también involucra la aplicación de Febris Air. Si no has bajado la aplicación, aquí te dejo mi código de referencia. Y agradezco muchísimo a Rosé que nos comentó de esta oferta en Telegram. Si todavía no entras a Telegram, aquí te dejo el código para que entres directamente a nuestro chat y también al canal de Cuponeando con la Friend. Estos productos tienen el precio de 99 centavos ahorita y la próxima semana van a continuar. Adicional, tienen este reembolso por parte de la aplicación de Febris Air. Dice que te van a dar mil puntos por cada producto. Límite es de 5 productos. Así es que te puedes llevar 5 productos. Te van a estar regresando mil puntos por cada uno. Mil puntos es equivalente a un dólar. Si no has bajado la aplicación y agregas mi código de referencia, te van a dar un bono adicional a lo que tú estás reembolsando. Entonces, si los productos te cuestan 99 centavos, serían en 5, porque puedes comprar 5, ese límite sería tu total por 4.95. Pero te van a regresar mil por cada uno. Así es que te van a regresar 5 mil puntos haciendo tu oferta gratis y con 5 centavos de ganancia. Así es que si quieres aprovechar estos productos de Paper Mate, aprovecha con Fergie Awards y la oferta de Wallets. Y antes de retirarme, te voy a estar mostrando estos perks que tenemos disponibles nuevos en la aplicación. Estos van a estar disponibles a partir del 13 de agosto. Dice gasta 20 dólares o más y te van a regresar 7 dólares en Wallet Green's Cash Award. Gasta 30, te van a regresar 15 dólares en Wallet Green's Cash Award, pero esto solamente en vitaminas. Así es que dale click a este cuponcito para que se te agregue y lo podamos usar para la próxima semana en productos únicamente de vitaminas. También tenemos este que dice gasta 15 dólares, recibe 5 dólares en Wallet Green's Cash Award. Gasta 25, recibe 10 dólares en Wallet Green's Cash Award. Este lo puedes utilizar junto con el anterior en tienda u online, pero este dice en productos selectos. Así es que no es para cualquier producto y esto va a estar disponible también para la próxima semana. Hay que ver cuáles son los productos que van a calificar para esta recompensa. Y por último tenemos este cuponcito que dice gasta 25 en productos de piel, cabello y cuidado oral y te van a regresar 7 dólares en Wallet Green's Cash Award. Nuevamente este se puede utilizar en tienda y online y también va a estar disponible hasta la próxima semana. Entonces espero y te haya gustado todo lo que te comenté de las ofertas. Cualquier duda que tengas, házmela saber aquí abajito. De igual manera recuerda que si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que nos regales un like y compartas el video para que más gente aproveche la próxima semana estos productos que son de excelente calidad en la tienda de Wallet Green's. Que tengas muy bonito día. Me despido. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.